Bueno, vale. Hoy voy a salir para la calle atrás de los medios obligados. Y tú hoy que no me pagues, yo lo que voy a dar, voy a dar problemas. Voy a ver cuáles son los que yo tengo notado ahí para cobrarles ahora. Está José Ramón, Richa, Reyes y Chicola. A tres agentes que yo voy ahora. Yo quiero que Borrachón de Richa me salga y tenga un disparate hoy. Y yo lo voy a arreglar ahí. Voy al pan de Richa y después voy al pan de Reyes. Déjame ver qué yo hago allá afuera ahora. Es que estos cuáles hay que buscarlos ahora, no olvidar. A veces me tienen high también. ¿Qué es lo que doy yo hoy? ¿Qué es lo que doy yo? ¿Qué es lo que doy yo hoy a día? ¿Qué es lo que doy yo? vamos a ver con que cuento me voy a hacer cierto bracho conmigo ahora dicha dicha está aquí y ahora se encuentra para una villa ahora que yo lo voy a arreglar yo no tengo que ver ah e no te pusiste a mí Venga otra semana, te voy a ganar 2.000 pesos. Ah, pues yo te dije a ti, pero no sabía que te voy a hacer el gorro con un baile de pocagares. Ah, así es la cosa. ¿Entonces tú no me vas a pagar? No, no puedo pagar. Y te vas a llevar a ti. ¡No te vayas! ¡No te vayas! ¡No te vayas! Ay, Dios. Me voy a decir que la gente para pagar es un lío, ¿vale? ¿Por qué? Porque... Vea que Julio le di yo a Richa. Pueblo mío. Y lo que hace es que se quieren burlar de mí en la cara. Ya, yo no entiendo esto, ¿no? Pero jamás y nunca gente así es precioso. Ya lo sabe. Ay, Dios. Ahora voy yo a caer atrás de alguien loco. A ver qué me va a decir a mí ahora. Y yo creo que esta vaina es precioso y no es para mí. Déjame ver qué yo hago con ese tipo ahora. Dejame ver si por lo menos está aquí afuera ahí. O lo voy a cerrar aquí con esa. A ti que ya te los vamos. ¿Y lo que hace? ¿Para qué? ¿Para qué me vio? Lo cuáles también veo detrás. ¿Qué cuáles? Lo cuento, lo cuento que te portábamos. O tú... No me prestaste mi peso, ni deja que yo trabaje, estoy bien abogado porque tú no trabajas porque tú no quieres, por eso así lo voy. ¿Eh? Ahora no tengo nada. ¿Cómo tú vas a ir a mi que tú no tienes nada si tú fuiste a buscar mi peso allá en mi casa? Pues... Entonces, ¿qué tú haces? ¿Tú no vas a pagar ahí? Tú tienes que dejar que yo trabaje para pagar. Tú no vas a pagar, ¿tú crees que te metes un pecozón, eh? ¿Hay pecozón a quién? ¿Tú crees que te metes una galleta? Oye, ¿a quién te voy a meter el pecozón? ¿Un pecozón? ¿Dónde están los cuartos, eh? ¿Tú no vas a pagar, de cuántas gracias a ustedes? Los cuartos, eh. Los cuartos, eh. ¿Qué pongo hecho este una maldita? Los cuartos, eh. Los cuartos, eh. Los cuartos, eh. ¿Dónde están los cuartos, eh? Los cinco mil que ellos están, ¿dónde están? Ah, por férdese. Los cinco mil que ellos están, ¿dónde están, dónde están? ¿Quiere que yo les retumba los dientes ahí? Dime, para que se muera hoy. Vamos a dar el cuello. Dígame. Yo le voy a dar $2,500 ahora. Ajá. Sí. Y en fin de semana, ya lo doy a nosotros. ¿Y qué te vamos a cobrar de ahí? $1,000 pesos. Ah, pues son $6,000. Sí, son $6,000. Quedamos con eso. No, señor, no, señor. Yo le voy a dar a mitad ahora. Quedamos con eso. ¿Ustedes tú querés caer y te despeguen la cabeza ahí? Ya se me ha vuelto a ver, yo me voy a montar la cartera. Yo le voy a dar $2,500. ¿Qué pasa si? ¿Qué pasa si? Eh, eh. No me disculpas mucho. Tampoco me ven arriba. Es más, venga, venga. 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 Y yo en el pie. Y no ven como el palo. Me dio un mal picazo, pues. No me le da porque está ahí. Que el otro viene. Que te voy a agarrar. Y se puede pegar la cabeza. Pues vamos arriba. ¿Oye? Venga. ¿Por qué no venga? Eh? Estoy pillado, voy pasando el otro. Ah, pues vayé pa allá, para ahí salpazo. Es más que $109,000. ¿No le da, nada? Aquí con caballero. Ya tú sabes? Un más, pero nos cuesta. Ya está Ya estoy bien country. Sin tomorrow chi. Es que sí, váz Six vi. Bueno, bien. Te voy a cuidar. ¿Por qué no mkasas das tú? Nous cuáitemas. Se los veteranos, nos cuáitemas, ¿Qué no acaba patron? Lo cuáitemas. Docuato, tedio. Puedo leiré. Cuando ya tú, Los cuartos, amigo. Los cuartos, amigo. Los cuartos, amigo. Tú pagas, ¿quiénes? ¡Pero hablen, viejo! Fíjate ya, yo. Los cuartos, amigo. ¡Pero hablen, viejo! ¡Vamos a hablar! ¡5 mil pesos! ¡5 mil pesos! ¡5 mil pesos! ¡5 mil pesos! Yo tengo 2 mil pesos aquí. ¡5 mil pesos! ¿De esas sillas de quiénes son? ¿De quiénes son esas sillas? De mi casa, de mi casa. Dame los cuartos. Dame los cuartos. Pero después se lo mueven. Usted agaja y meten las sillas de una entrada y otra. ¡Oh, está bien! Usted es lo que está haciendo. Mueva. Mueva. No hay aire. Aquí hay que meter la puerta. No. De fuera. No voy a meter ahí. Tengo la subadilla para allá. De para la silla. Permiso. Mueva. No me pague la subadilla para allá. No hay que meter la subadilla para allá. Me hará que te descarga la subadilla esa. ¡Eso! 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 ¡Vamos, cabrinha!